El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició la discusión del juicio en la que la coalición Movimiento Progresista solicita anular la elección. En el proyecto elaborado por la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial, se concluye que no fue posible acreditar adquisición indebida de radio y televisión ni propaganda electoral encubierta en revistas, radio y televisión por parte del candidato presidencial Enrique Peña Nieto de la coalición Compromiso por México. Ricardo Monreal, quien fuera coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, llegó este mediodía a la sede de la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia contra el gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, por delitos financieros. El propio Monreal Ávila había adelantado que la coalición Movimiento Progresista presentaría una denuncia en contra de Carstens por alterar documentos de una transferencia electrónica por 50 millones de pesos que presumiblemente fueron utilizados en la campaña presidencial del candidato del PRI Enrique Peña Nieto. La primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 ha llegado. El nadador mexicano Arnulfo Castorena consiguió la presea de plata en los 50 metros de pecho, con lo que se convierte en el primero de la delegación mexicana en obtener una presea en la justa paralímpica londinense. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.